Vamos a hacer una casa de Hello Kitty de Roblox La Itopia La tercera vez porque hay dos veces que me ha salido mal Hola, aquí tenemos La Itopia y quedamos en la casa Esperen, nos vamos a ir al bosque rumoso Campamento Media Luna Le ponemos saltar Y vamos a tomar rápidamente nuestra moto Y vamos a ir a buscar un lote Seguimos recto por aquí Y aquí doblamos y tenemos un lote Tenemos el lote sin 67 Aquí vamos a poner esta casa Vamos a hacer un tour Y luego seguimos con el secreto Esta casa es de Hello Kitty si se fijan en las sillas Y justamente aquí vamos a conseguir este peluche Ya aquí tenemos una sala de estar con una televisión Un comedor con una cocina muy amplio Y justamente ahí está el secreto Aquí tenemos un baño que también es muy grande Luego tenemos unas escaleras y después una habitación muy grande con una cuna Y tenemos otra habitación más aquí que es como de ejercicio también para cantar Aquí podemos tocar la guitarra Ahí dejé la guitarra Ya pues vamos Me cuesta controlar mi personaje Aquí tenemos un balcón se podría decir Pero no me deja entrar Y si lo pongo así Ah no tampoco Y aquí seguimos con otra habitación Pero este es más pequeño con un ordenador Y luego aquí tenemos otro baño Esta es la tercera vez que hago el tour Porque siempre se borraba Tenía mucha memoria Y tuve que borrar algunos videos que tenía Y este es el último piso Y tenemos como un spa Y para bañarse Y ahora sí vamos con el secreto Bajamos al primer piso Y cuando estamos tenemos que el secreto se encuentra en las sillas Hay que poner de un lado rojo, amarillo, amarillo, azul, rojo, azul Y del otro lado igual Rojo, amarillo, amarillo, azul, rojo, azul Y nos abrirá este portal Y cuando tengamos activado el portal Tenemos que girar para acá Luego manteniendonos a la derecha Luego para acá Y aquí no se engaña Pero seguimos para acá Y tenemos nuestro peluche Eso es todo por hoy Adiós